Yo no sé si pueda decirle hoy como director de prensa del universo, el noticiario, que si usted quiere que yo le dé del pollito. Vamos a sobreseer ese caso. En el año 97 vino ese grupo al programa Freddy Gerardo, que a la sazón usted era camarógrafo y coordinador del programa Ustedes y Nosotros. Nadie puede separarnos. No, nunca. Es que venimos desde chiquititos. Solamente el hecho de usted bajar, yo montando el guion. No, eso le digo. Pablito está, iba a decir eso. Pablito está preparando el noticiario. Eso le coge mucho tiempo. Y yo lo agarré y digo, ven, vamos para arriba. Así es, así es. Dice él, solo por ti lo hago. Bueno, le solicitamos a Pablito un par de minutos porque, como siempre, el universo ha dado cobertura a todos los crecimientos de importancia. Por eso la pegada del noticiario y del equipo que tú diriges ahí. Guau, la gente no está en el universo. Ustedes están en todas. Qué bueno eso. Y le están dando seguimiento, como es normal, al asunto de la medida de coerción de aquí, del Tribunal de Santiago. Así es. Operación Falcón. Operación Falcón. 24 imputados, formalmente. Y ayer se iba a continuar la audiencia. Así es. Se está conociendo la medida. Pero no la audiencia. La medida de coerción. La medida de coerción. Porque no es una audiencia, sino la medida de coerción. Y entonces, otra vez fue aplazado. Ahora con un recurso mayor que es una recusación. Pero tengo entendido que la magistrada pospuso para el lunes la continuidad de la medida de coerción. Sí, pero tiene que conocer este incidente primero. Entonces, ¿abogados de la defensa de los implicados? Los recusaron. Hay una situación. Se van a presentar todos los recursos. Eso es correcto. O sea, es permitido todos esos recursos que puedan hacer los abogados como una forma también de dilatar algún proceso o de distraer un poquito la atención. Entonces, en el caso de la juez Ingrid Borges. Ingrid Borges. Que es la que está... Ellos han estado alegando que ella no es la titular. Tiene otro nombre. Tiene otra tipificación. Es una voz interina. Interina, exacto. Ella no es la titular de la atención permanente. Y ellos están criticando y denunciando que Jenny Berenice lo que hizo fue que trajo esta magistrada para que entonces le garantice algunas cosas. Esa es la denuncia que ellos inclusive públicamente han estado haciendo. Han sostenido. Y entonces ellos dicen que es el titular que tiene que conocer esa medida de corrupción que es el Cirilo Salomón, que es el juez titular del Departamento de Atención Permanente de Santiago. ¿No se hace muy difícil para usted entre tanta gente, los jueces, los abogados, los implicados, mantener a la población informada por aquí por Teleuniverso, aparte del gran trabajo del noticiario? Sí, pero ese es el compromiso que tenemos. Tenemos que hacer un sacrificio. Sabemos que esto no va a ser ahora. Esta medida de corrupción va a durar por lo menos un par de semanas, Fabián, porque vendrán más recursos, vendrán más situaciones que se presentarán. Y que el tribunal tendrá que, el departamento tendrá que conocer, en este caso, tiene que ser la Suprema la que decida si ella sigue en el caso, si puede seguir o no. Ya han nombrado, creo que la Corte de la Apelación. Exacto, por vía de la Corte de la Apelación. Exacto, tiene que conocer esa titularidad de la magistrada. Hasta este momento, 12, unos minutos del día, usted no tiene información de que la Corte haya decidido. Hasta ahora, no sé, eso entre 3 y 5 días, pero como es un caso tan importante, yo estoy seguro que el Ministerio Público tratará de que se haga lo más rápido posible. Partiendo también, Fabián, de que mañana es día de fiesta. Mañana es día de fiesta. Aunque el Departamento de Atención Permanente nos recesa. Es el único departamento en el sistema judicial de la República Dominicana que nos recesa. ¿Cómo usted ve en sí este embrollo? Tantas personas en el caso Falcón. ¿Quedarán todos presos? ¿La medida de coerción se la aplicarán a todos? ¿Usted cree que habrá gente que saldrá en libertad? Con su experiencia de periodista, muy acucioso, por cierto, y muy investigador y trabajador, ¿qué usted cree que va a pasar? En esta parte, en este proceso, Fabián, ningún juez se va a aventurar a sacar o a dictarle otra medida que no sea prisión preventiva a los imputados. Van todos para la cárcel. Tal vez uno con más que otro, seis meses, cuatro meses, pero a nadie se va a ir en blanco en esta fase. En esta. Porque es muy difícil cuando usted tiene una presión y una figura como Jenny, que nosotros hemos dicho extraordinario y cuenta con todo nuestro apoyo, nuestra amiga, pero está haciendo un buen trabajo. Pero no me gusta algo, Fabián. ¿Qué será? Que todos los casos duros tienen que ser Jenny. Cuando mañana haya un caso duro que Jenny no pueda ir, ¿hasta qué punto se puedan garantizar gran parte del proceso? Bueno, pero si tenemos 50 casos fuertes, Jenny puede representar al Ministerio Público. Es que es imposible. Fabián, va a llegar un momento en que la misma Jenny va a tener que tirar la toalla. Pero hay buenos profesionales ahí. Claro, muchísimo, ¿no? Yo no estoy denotando la capacidad. Yo lo que estoy hablando es de la figura como tal. Jenny es una figura de respeto y, si se quiere, de intimidación en un tribunal. Porque no se sabe entonces si el caso de Santiago... En el caso de Santiago... No se sabe si eso continuará en un tribunal. Mira una cosa, Fabián, y breve. Yo siempre he dicho lo siguiente. Yo nunca he estado de acuerdo con esa tipificación de partido. No, que aquellos partidos, que el partido Morado eran unos corruptos o narcotraficantes, que ahora López Remedita. No, yo creo que más que todo, este caso Falcón, se demuestra, Fabián, que el problema no es de partidos políticos, es de sociedad. Porque el narcotráfico no busca un político específico, sino la forma de penetrar. Si la forma de penetrar es en el partido tal o el partido cual, lo van a hacer. Entonces, esto se demuestra con este caso Falcón, que esta sociedad está muy permeada por el narcotráfico. No por los partidos políticos, sino por el narcotráfico. Bueno, ya finalmente vio la exposición del presidente de la República anoche en la Asamblea de la ONU. Me gustaría, como director de prensa de nuestro noticiario, y por su misma experiencia, brevemente me analice, si se puede, la pieza oratoria del presidente de la República. Mira, hoy tenemos un resumen amplio de todo lo que es el discurso que ayer el presidente Luis Abinader estuvo ante la Asamblea de la ONU. Pero dos temas yo creo que son sumamente importantes. Es el tema económico y los estragos de la pandemia del COVID-19 a países como este y a toda América Latina. Y el presidente ayer fue muy categórico en decir, bueno, tenemos que buscar una solución a los estragos económicos que están ocurriendo. Pero yo creo que el tema, y era el tema que todos estábamos esperando, es el tema de Haití. Es correcto lo que dice el presidente. Nosotros éramos solidarios. ¿No hay solución dominicana? Pero estamos hablando que no estamos hablando de un grupo, estamos hablando de un país. O sea, si nosotros en estos momentos que hemos sido golpeados por la pandemia del COVID-19, y que gracias a Dios, Fabián, a esas remesas de los dominicanos, porque de lo contrario estuviéramos comiéndonos con otros, para hablar claro. Las remesas a nosotros fueron un aliciente bastante, un aliciente extraordinario para la sociedad. Pero nosotros no podemos cargar con un país donde ya no solamente la parte social y económica, sino también política. Y la parte de la inseguridad ciudadana. Y yo creo que, como dice el presidente, yo creo que también los países que han estado abogando porque nosotros apoyemos, ahora también tienen que decir, vamos a apoyar, vamos a ir en... Y Haití no puede solo, y es como dice el presidente. Haití no puede en estos momentos ni siquiera hacer una casita sola. Eso decía yo ahorita, que no puede. Tiene que venir la mano ayuda, la mano internacional. Y la ONU tiene que intervenir económicamente y socialmente a Haití. Bueno, como siempre les invito a ver el noticiario de nuestro canal, El Mejor, de eso no hay duda. El equipo que hay ahí trabajando contigo, con Juan Amura, la cabeza, por ustedes, han logrado compactar un buen equipo. Y por eso la gente cada vez más lo sintoniza y creen ustedes. Porque no es ofrecer la noticia, simplemente es tener la credibilidad. Así es. La gente cree en los que están en pantalla haciendo el trabajo. Y tratamos siempre, Fabián, de... Nosotros lo hemos dicho y es una filosofía mía como profesional. Y escúseme que habla en primera persona. Y también lo he transmitido al equipo. Que no den el palo a cualquier otro, pero que no nos desmientan. Exactamente. Que den el palo, pero que no nos desmientan. Así es. Eso mantiene la credibilidad. Pablo, gracias un millón. Gracias a Dios, Fabián. Y vuelvo y te repito, perdóname que te saqué de ahí abajo de la oficina del departamento de prensa. Pero estos detalles son buenos y más tú que le das ese seguimiento al diarismo tan importante. Sí, así es. Gracias del alma. Gracias a ustedes. Buen provecho. Ustedes no se nos vayan. Hay mucho contenido. En la mejor forma de decir, buen provecho. Vamos arriba. Gracias.